Dentro de nuestras vidas hay algo, Quiñón, que quieras, no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos, donde mi amor se acabe. Escógete del mundo, el peor de los caminos, y le diría a la gente, que no nos conocimos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo, Quiñón, que quieras, no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos, donde mi amor se acabe. Escógete del mundo, el peor de los caminos, y le diría a la gente, que no nos conocimos. ¡Yo soy la vessel! No le puedo, no. No conmigo, no. ¡No me flying sounds, sí, no! ¡No! No dijo se uno, pero no around. Tu escrito, como un patrio. ¡No breto, no! ¡No! No hay...